Bienvenido y bienvenida al vídeo del reto semanal de la unidad 4 del curso Visual Thinking en Educación. Mi nombre es Garbiñel Arralde y en esta unidad crearemos un prototipo digital para adentrarnos en un nuevo mundo donde lo digital y el Visual Thinking se fusionan. Es momento de investigar, explorar y familiarizarte con las diferentes herramientas que tienes a tu disposición. ¿Seguimos adelante? Para este reto final te proponemos crear una producción audiovisual para animar un mapa realizado en clave Visual Thinking. En este ejercicio se trata de mostrar el desarrollo de un proceso o suceso a una velocidad mayor que la normal. En este caso de la animación de mapas visuales lo que se consigue es animar el proceso de dibujo que puede ser muy largo y comprimirlo en formato corto de solo unos minutos de duración. Para realizar este reto primero tendrás que seleccionar la información que quieres compartir. Puedes realizar un mapa nuevo que represente un proceso o utilizar alguno que hayas creado con anterioridad. Lo importante es que antes de comenzar tu andadura en el producto final tengas el mapa realizado a mano para que la producción audiovisual no te resulte excesivamente compleja. El siguiente paso será la creación del guión. Recuerda que el objetivo de tu vídeo animado será la de facilitar una información por lo que necesitas un texto ágil y dinámico que acompañe a las imágenes que irán apareciendo en la pantalla. Para terminar tendrás que elegir la mejor herramienta. En esta unidad te ofrecemos una serie de recursos, aplicaciones y algunos trucos que te pueden resultar de utilidad. Te proponemos que experimentes con varios de ellos para encontrar la forma de trabajo que mejor se adapte a ti, con la que te sientas que todo va más fluido y sin complicaciones. Una vez terminado será necesario subirlo a un canal que te permita publicarlo para luego compartirlo en las redes del curso. Ahora llegó el momento. Luces, cámara, acción. En Warme 4 Quality El plutonario El in template Gracias por ver el video.